Pero también puedes cambiar de... Si decidas rápido puedes cambiar de... No! No! Por eso! Si yo digo que es bueno significa es bueno! No! No Ponto! Tú no eres latino! No sabes! No sabes! Yo sé mejor porque soy hombre! Dice una buena toma! No! 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 Ah! Bienvenido. Gracias. ¿Has comido a qué? Buena. Antes de estar con Cuernavaca. Buena Cuernavaca. Bienvenido. Ya comimos otra vez. Muy rico. Hola. Es solamente que tienes la tendencia de tenerlo muy bajo. Contos, porque grabas mucho arriba del cielo. No es necesario. No, pero aquí... Lo siento, no hay mucho trasero por aquí. No, no hay mucho. Es fácil grabar muy bajo. Yo lo he visto en mis videos. Como él, Rami Travel, que tiene mucha... Él tiene su campo más aquí. Tiene paz. Sí. Pero es que es la idea. Pero es que es la idea. Gracias. Pontus, eres muy malo. No, soy por fin. ¿Ves? Aquí sí hay opciones. Aquí puedes trabajar. Yo voy a estar acá. ¿Cuánto se evalúa mi coronacuere? Bueno, las mujeres están. No. 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 ¡Motivo, no! No. ¡Gracias! Al mismo tiempo que grabas, necesitas ver que hay en el horizonte. Ok, ok, ok. Estoy aprendiendo, señor jefe, cállense. Sí, porque a veces vas a aprender cosas muy buenas. Ay, sí. Son terribles fotos, por Dios. Necesitas abrir tus perspectivas. No, sabes de mi perspectiva y de lo que he aprendido. No. Bien, bien. Vamos a ver. 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 ¿Es aquí? Es, es, es. La cámara es aquí. El ángulo es como aquí. ¿Entiendes? No. Sí. La cámara es aquí. Claro que no. Entonces, pa. Sí. Pero es que tienes que ver todo el cuadro, no nada más el ángulo. No, claro que no, pero es un poco bajo. Pero ahí le cortas las piernas a la gente. Yo veo... Yo veo esto. Sólo te digo, mi experiencia. Haciendo lo mismo. Sólo te digo, mi experiencia de alimento. Sí, pero mi experiencia de estudio. Mira como tienes arriba de nada. ¿Dónde estás? Eso parece muy lindo Si giras un poco a la izquierda Ah, ya entendí que te gustan Frustis Sí, probablemente ¡El primero que está con el Frustis! ¡Sanato, queridos! ¡Bienvenidas a la izquierda y el canto! ¡Mucho gusto! 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 ¿Ves? Cuando vas aquí le estás cortando las paticas a la izquierda Y si hay un trasero que ver, no lo vas a ver Ah bueno, pero... Yo cambio mucho Pero, ¿entiendes? O sea, hay que cambiar esta posición mucho Pero, por lo general Es fácil tener demasiado bajos Por eso yo te digo Cuando yo lo veo ¿Para cambiar o cómo? Pero yo cambio bastante aquí, ¿no? Entonces así Y también una cosa que hago Que he hecho cuando yo veo Personas que son mejores Como tú Pero mejor como aquí Porque se ve más natural aquí Porque se ve más natural aquí Pero lo hice bien, o sea Relajado No me parece que estás muy nervioso No me parece que estás muy nervioso Te importa Para mí, yo pienso ¿Sí? Sí, un poco Al menos en Provencia En Comuna 13 Soy muy acostumbrado, yo diría Pero... ¿Cómo? ¿Vas a bailar? Hazlo Siempre me asusta este Siempre me asusta este Como... Si Este ¿Estás jugando? ¿Imagotar MCV